No llores mi amor Cuando llores, llorará mi amor Cuando sufras, sufriré por ti Cuando llores, llorará mi amor Cuando sufras, sufriré por ti Dame tus besos, toma lo mío Dulce cariño para vivir Dame tus besos, toma lo mío Dulce cariño para vivir Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Así mi amor, no llores, no llores Cuando llores, llorará mi amor Llorará mi amor, cuando sufras, sufriré por ti Cuando llores, llorará mi amor Cuando sufras, sufriré por ti Dame tus besos, sufriré por ti Dame tus besos, toma lo mío Dulce cariño para vivir Dame tus besos, toma lo mío Dulce cariño para vivir Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Dame tus besos, toma lo mío Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor